Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Tess. Comenzamos la mañana acá con mucho frío desde el sur de Chile. Siendo hoy día miércoles estamos en vivo con ustedes. Hola Agus, Erika, HP, Cristina, Cristina, Salvador, Carolina, hola, muy buenos días. Bien, ya tenemos el video tres en pantalla y tenemos la primera pregunta, así es que vamos de inmediato a la lectura. Hola Vicente. Dice así la lectura. Un choque a setenta kilómetros por hora sin llevar puestos en trinón de seguridad. ¿Es como lanzarse en un séptimo piso? ¿Es esto verdadero o falso? Hola Nancy, hola Eli, bienvenida Nancy, soy nueva, dice, buenos días a todos, dice la Nancy. Muy bien, espero que te guste nuestra modalidad Nancy. Ya saludé a Eli, buenos días Eli, y a todos los que no alcanzan a saludar por ahí, también tengan muy buenos días. Hola Sergio. Ya, esto es totalmente verdadero, claro, la fuerza del impacto es equivalente a eso, ¿Ya? La fuerza del impacto es equivalente a, si va a setenta kilómetros por hora, que es una velocidad medianamente alta, es como lanzarse desde que el auto se lanza desde el séptimo piso de un edificio. Verdadero, ahí está. Vamos con la pregunta número dos, que dice, ¿Existe un mayor riesgo de subnolencia en vías con? A. Mucho tránsito. B. Muchas curvas. B. C. Camino monótono. ¿Dónde es más fácil quedarse dormido? Buenos días, Williams. ¿Dónde es más fácil quedarse dormido? En caminos monótonos, largos, ¿Cierto? Caminos largos, caminos, eh, donde siempre es lo mismo, no hay mucha variación en el paisaje, entonces hay más facilidades de quedarse dormido. Alternativa, cera correcta, bien. Pregunta número tres. Dice, cuando conduzca con nieve, ¿Usted debe llevar las luces? Uy, con el frío que hace, encima nos ponen nieve acá. ¿Qué luces nos, qué luces deberíamos llevar? A. B. B. De emergencia, C. Las altas. ¿Está nevando? Lo ideal sería las luces bajas, las luces altas no le van a servir porque reflejan contra la nieve, es muy parecido a la niebla, es muy parecido a la niebla. Sería alternativa a la correcta, muy bien. Pregunta cuatro, acá tenemos niebla ahora. Hay mucha niebla, dice, el auto que viene atrás, suyo, parece estar muy cerca. ¿Qué debería hacer usted? A. Aceder y alejarse de él. B. Desplazarse hacia el costado derecho y detenerse de inmediato. C. Continuar con mucho cuidado. D. Encender las luces de advertencia de peligro. ¿Qué haría usted? En este caso. Miren, estamos en invierno ya y los ejemplos son relativos a lo que estamos pasando, ¿cierto? Estamos en una época muy fría del año. Acá en el sur hace mucho frío, ¿cierto? Anoche también hubo niebla por acá. Continuar con mucho cuidado, o sea, evitar las frenadas bruscas para no sorprender al de atrás que viene muy cerca con niebla, más encima. ¿Ah? Parece estar muy cerca, entonces, tener cuidado de no sorprenderle las maniobras, de avisarle con tiempo cada maniobra, ¿ya? Eso es continuar con mucho cuidado. Alternativa, será correcta. Pregunta cinco, es multirrespuesta usted debe marcar más de una y dice, usted no debe adelantar entre otros, en lo siguiente, en las siguientes situaciones. A. Donde las señales lo prohíban. B. Cuando un vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado ya el adelantamiento. C. Cuando no disponga de espacio libre hacia adelante. D. Cuando se aproxime la cima de una cuesta, o la diente, o una curva, y no tenga visibilidad, claro. A ver, ¿qué responden ustedes? Hay que marcar más de una. Lugares donde no se puede adelantar, o situaciones donde no se puede adelantar, y serían todas. Todas son lugares y situaciones donde usted no debería adelantar. Correcto. A, B, C y D. Muy bien. Veo que está muy bien hoy día. Vamos con la pregunta seis, que dice, en épocas de invierno, ¿dónde es más probable que haya hielo en la calzada? ¿Dónde es más probable? A. En calles con alto flujo vehicular. B. Sobre puentes y entramos de vías que pasan entre bosques. C. En no parar la conmoción colectiva. ¿Dónde es más probable que el hielo quede durante casi todo el día, en el invierno? Alternativa B, por supuesto, sobre los puentes, y en lugares sombríos, rutas que pasen entre bosques, cierto, también, la nieve se va a mantener. Alternativa B, la correcta. Pregunta siete. Si se enciende la luz del cinturón de seguridad, ¿qué indica? A. Que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad. B. Que el cinturón de seguridad se encuentra dañado. C. Que los ocupantes estaban usando el cinturón de seguridad. El tablero instrumento le está avisando eso, es que alguien no se ha puesto el cinturón. Alternativa A, la correcta. Alguien no se ha puesto el cinturón de seguridad. Muy bien, alternativa A, la correcta. Pregunta ocho. ¿Qué medidas de precaución no son necesarias mientras usted conduce? Lo que no es necesario hacer. A. Reducir la velocidad de cruzarse con otro vehículo en vías estrecha. B. Extremar las precauciones y los adelantamientos. Y C. Mantenerse muy cerca de los demás. Una medida de seguridad que no es necesaria. Alternativa C, la correcta. No se queda mantenerse muy cerca de los demás vehículos de partida no sirve y en segundo lugar es peligroso porque está cortando la distancia de seguridad. ¿Ya? Entonces no, para nada, la C. Muy bien. Pregunta nueve dice, en caso de que de de un accidente que deja lesionado, ¿Quiénes pueden reclamar indemnización del seguro obligatorio de accidentes personales? ¿Quiénes pueden hacer efectivo este seguro? A. Los pasajeros que son transportados del vehículo. B. Tanto los pasajeros como el conductor del vehículo. Y C. Solo el conductor del vehículo. En caso de que hayan salido lesionados. ¿Quiénes pueden hacer efectivo el SOAP? Tienen derecho tanto los pasajeros, el conductor, como cualquier transeúnte que haya sido afectado por el siniestro de tránsito. Alternativa B, la correcta. Muy bien, vamos con la 10. Dice, ser un buen conductor exige estar permanentemente atento al tránsito y ser considerado con los demás. ¿Para usted qué significa esto? A. Ser un buen conductor es solamente estar preocupado de su vehículo. B. Querer exigirse de respeto en sus preferencias. Y C. Que debe anticiparse a situaciones riesgosas y que debe contar siempre con que los con los errores de los demás. O sea, con que los demás pueden cometer errores. Por supuesto, se hace un conductor defensivo. Ya. Anticiparse a situaciones y contar que con que los demás también se pueden equivocar. Ir preparado a aquello. Alternativa C, la correcta. pregunta número 11. Dice, ¿Cuándo se puede hacer uso de aparato sonoro? O sea, la bocina en zona rural. A. Al entrar un túnel. B. Solo para prevenir un accidente. C. Al llegar a una curva. El uso de bocina está solo. Reglamentado para prevenir una situación de riesgo. Un accidente. Para alertar a otro conductor o peatón de un riesgo de un peligro. ¿Ya? Pero no para salvar a alguien. No para llegar a una curva, como dice, en un túnel jamás. Alternativa B, la correcta. Pregunta 12. Usted se va acercando a un cruce con el semáforo en verde. ¿Cuándo no debe usted ingresar al cruce? A ese cruce. ¿Cuándo no debe ingresar aunque esté en verde? A. Cuando usted cree que la luz amarilla está próxima a aparecer. B. Cuando hay peatones esperando para cruzar. C. Cuando ha pasado el cruce, su pista no esté lo suficientemente despejada. Y D. Cuando usted va a virar a la derecha. Alternativa. Acá muchos tienen miedo de responder porque están con la duda. Cuando su pista no esté lo suficientemente despejada con usted por cualquier motivo, no tenga el espacio suficiente para avanzar. Aunque esté en verde, usted no debería avanzar. Alternativa C, la correcta. Pregunta 13 dice. Ah, carácter se va a equivocar mucho, ¿eh? ¿El parachoque es una protección de qué tipo? A. De ambos tipos. B. Activa. C. Pasiva. Dígame, ¿de qué tipo es una protección del parachoque? Por favor, los leo. Aquí ya veo que van a ver y hay muchos errores. Muchos marcarones de ambos tipos. Y no, están equivocados. El parachoque no es activo, es solamente pasivo. Porque un veículo también se puede mover sin parachoque si se puede mover. ¿Para qué me sirve el parachoque? Para en caso de siniestro, de cierta manera absorba el golpe. No sacan nada de contestar ahora que yo ya respondí. ¿Ya? Entonces sería totalmente pasivo el parachoque. Alternativa C, la correcta. Esas son las que me confunden, dice. Bueno, ahí está la explicación, ¿ya? El vehículo igual se podría conducir sin parachoque, sí, pero igual si sacas el parachoque igual lo puedes manejar. Se va a ver más feo, sí, pero igual lo puedes conducir. O sea, activo no es, porque lo puedes conducir igual. ¿Ya? Pasivo, sí. Porque en caso de siniestro te amortigua el golpe de alguna manera, absorbe la fuerza del impacto. Esa es la idea del parachoque. ¿Ya? Te sirve solamente para casos de accidente. O sea que protege. Es pasivo. Pasivo, protege. ¿Ya? Vamos con la pregunta catorce. ¿El que los frenos rocen puede deberse a qué? A. Mala regulación del pedal de freno. B. Mala regulación de balata a su pastilla. C. Falta el líquido de freno. Cuando rozan, cierto, un lado frena más que otro, o se escuche el ruido, ¿Ah? Es porque estas pastillas que vemos acá, que justamente hay una pastilla, ahí estoy poniendo el cursor, están muy ajustadas. O un lado que es muy ajustado. O las balatas también pueden ser, ¿Ya? Pastillas o balatas. Así es que sería la vera correcta para este caso. Vamos con la pregunta 15. Si conduces con estrés, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Hay que marcar lo falso. A. La fatiga aparecerá con mayor facilidad. B. El estrés no influirá en absoluto en los actos de un conductor. C. Aumentarán las distracciones porque no se podrá mantener la concentración. ¿Cuál es la falsa? Que el estrés no influya. Eso es falso. La fatiga sí aparece con facilidad. Así que muchos que marquen la A se equivocaron, ¿Ya? Lo único falso sería que, acá voy a marcar lo falso, ¿Ah? Que no influya en absoluto. Sí influye. Eso es falso. Lo que dice la B es falsa. Sí influye el estrés en las condiciones de manejo. Así es que era B la que había que marcar. Ahí está. Pregunta número 16. Darse a la fuga y no dar aviso de autoridad policial. Donde usted, donde ustedes partícipe de un accidente de tránsito es A. Una falta leve. B. Una falta grave. C. Un delito. D. No tiene sanción. ¿Qué opinan ustedes? ¿Darse a la fuga del lugar de un accidente? Donde se despartícipe. Pasa a ser hoy día. Hoy en día constituye delito. Hoy en día es constituyente delito arrancarse del lugar. No quedarse en el lugar de un siniestro, de un accidente donde se fue partícipe. Alternativa C. La correcta. ¿Ok? Vamos con la pregunta diecisiete. ¿Qué sucede con nuestro cuerpo cuando ingiere pequeñas cantidades de alcohol? ¿Qué pasa? Un poquito de alcohol, dice algunos, no me hace nada, ya, pero ¿qué ocurre? Las capacidades de reacción y de coordinación no se ven afectadas. B. Su capacidad de reacción se ve afectada. C. Aumentan ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades. ¿Qué opinan ustedes acá? ¿A, B o C? Y acá muchos también se equivocaron porque marcaron la C y la C es todo lo contrario. No aumentan, no aumentan ciertas inhibiciones. Desaparecen ciertas inhibiciones. La persona que queda más atrevía se atreva a hacer cosas que no haría sin alcohol. ¿Ya? Y no sobreestima sus capacidades. Perdón, no subestima sus capacidades. La sobreestima es al revés de eso. Sobreestima sus capacidades. ¿Ya? Entonces, la C no corresponde. Es la B. Su capacidad de reacción se ve afectada. Sí. Con pequeñas cantidades de alcohol ya mi capacidad de reacción se ve afectada. En cuanto al comportamiento, la persona queda más osada. ¿Ya? Queda más arriba de la pelota, ¿cierto? Queda más loquita, como se dice ahí. Y se atreve a hacer otras cosas. Eso pasa. Inhibiciones. Inhibiciones son ciertos miedos. No aumentan ciertos miedos. Al contrario, disminuyen ciertos temores. Se caen en exceso de confianza. ¿Se dan cuenta? La C no era. Era la A. Ahí está. Pregunta número... Era la B, perdón. Era la B. Pregunta número dieciocho dice. ¿Qué significa esta señal? Ah, es una señal reglamentaria porque tiene el círculo rojo, ¿ah? Es una regla a seguir. Ah, dice, es una obligación de usar luces altas. B, peaje electrónico más adelante. C, obligación de usar luces bajas. A, B o C. Está fácil. Miren el monito, miren el ícono. El ar de luz apunta hacia abajo. Entonces, la están obligando a usted que en esa parte, en esa zona, use las luces bajas. Ahí está. Vamos con la pregunta diecinueve. Una de las reglas que se usan en la carrera para mantener una distancia adecuada con el vehículo que nos antecede es la regla de un segundo. B, la regla de los tres vehículos. C, la regla de los tres segundos. La distancia mínima en todo caso, no la adecuada, es la mínima distancia de seguridad. Debería ser más, pero esta es la mínima, es la regla de una separación de tres segundos con el vehículo que te antecede. Alternativa, sea la correcta. Pregunta veinte. Una persona mayor puede necesitar tantos segundos más que un joven para cruzar una calle de dieciséis metros de ancho. ¿Cuántos segundos más un abuelito podría demorar, podría tardar en cruzar una calle? Un abuelito. Se estima que unos cuatro segundos más alternativa a la correcta. Yo diría que más, yo diría que más. Pero eso dicen los estudios, que un abuelito demora cuatro segundos más que una persona joven en cruzar una calle ancha de dieciséis metros. Pregunta número veintiuno. ¿Qué es una pista de uso exclusivo? A. Es un espacio de la calzada de eventos señalizado destinado únicamente a uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad competente correspondiente. B. Área común de calzadas que se incluyen o convergen. C. Área geográfica cuyos límites para el efecto de esta ley deben estar determinados y señalizados por las municipalidades. La alternativa C me habla de zona urbana. La alternativa B me habla de intersección. Y la alternativa A me habla de pista de uso exclusivo. Sería alternativa a la correcta. ¿Está? Pregunta veintidós. Si un conductor va circulando por la calle, por una calle, que se observa en la imagen, ¿hacia qué punto es más importante que mire el conductor en este momento? Hay como tres enfoques, tres puntos ahí. A, B, C. ¿Ya? ¿Cuál punto es más importante cuando usted va circulando? ¿Dónde va a llevar más su atención? Dice la A que el punto B, donde a lo lejos un peatrón está terminando cruzar la calzada. B. Punto A, donde viene el auto azul en sentido contrario. C. Punto C, donde un peatrón está comenzando cruzar la calzada. Bueno, la verdad es que en la realidad, en la conducción, nuestra atención está en toda, en toda la imagen. ¿Qué quiere decir que el cuatrón está cerrado para la calle? ¿No tiene la cuatrón está en con la calle, ya que la pelota? ¿No está en intención? ¿Pero decir que el cuatrón está tomando nada? ¿Qué quiere decir que el tuvo tipo de guitarra, el súper ictingón, nuestra función de los dancers, y que la nuestros por favor me avisan si todos ya están conectados ahí porque se acaba de caer el internet ahora sí sí ya muy bien sigamos una caída del sistema dicen que son por las tormentas solares que tenemos ya ok quedamos en 8 en el 8 dice ya quedamos en la pregunta 21 por si acaso no perdón quedamos en la pregunta 23 ahí quedamos ya muy bien vamos rápidamente entonces vamos rápidamente que se nos había caído el sistema sigamos continuamos aquí no ha pasado nada dice la pregunta número 23 que indica las tallas respectivas de color amarillo dice ah las tallas amarillas esta pregunta es difícil las voy a explicar las tallas amarillas de color las tallas amarillas dice indica un borde de la calzada que se puede que puede ser cruzado junto con las marcas de filo o un carril de aceleración o desaceleración o filo de una zona de descanso eh podría ser pero no solamente marcas de filo de carril de aceleración ya de ello de carril de aceleración no acá está el error descartamos descartamos ¿por qué? porque ahí está el error no marca las pistas de aceleración no veamos la vez dice las tallas amarillas indican la ubicación del eje de la vía de doble tránsito ya usadas para reforzar y marcación horizontal estas deben ser bidirecciones pero un mejor efecto esa podría ser veamos la C la C dice las tallas amarillas indican de que una línea no debe ser cruzada ya aquí está el error también de que una línea no debe ser cruzada las tallas amarillas si se pueden cruzar así que descartamos también eso ya dice eso es usualmente del filo izquierdo de la calzada pero a veces se usan a ambos lados de una marca de chevron o la unión de o división de camino descartamos la C y la nos quedamos con la alternativa B perdón ¿qué es chevron? chevron son esos techones grandes que hay ya que también sirven para delimitar algunos bordes de la calzada ya entonces nos quedamos con la alternativa A ya veamos cómo lo fue y esa es perdón la alternativa B la alternativa B la eso es correcto acabo de decir chevron son unas tachones grandes que están para delimitar algunos bordes de la calzada ya esas son unas marcas de chevron ya ahí está entonces para él y que estaba preguntando como tres veces preguntó a mí vamos con la pregunta número 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 24 dice esta señal de autopista indica que es lo que indica esa señal de autopista en la pregunta anterior por si acaso yo descarté las dos primeras y le expliqué por qué era la alternativa B la correcta ya ya qué es lo que indica esta señal de autopista A está próxima a encontrar a su derecha una pista de desaceleración B existe una salida antes de ingresar a la autopista C es un fin de autopista a la derecha que es lo que indica que existe una salida bajo un加ard con la atención de쪽 a la derecha a la derecha a la derecha la derecha va a ser la última c'estis a la derecha a la derecha restricida la derecha al ser a la derecha a la derecha Gracias por ver el video.